Mi último deseo Me gusta los bares y la desvelada Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta bailar y la fiesta me prende Y así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso con él donde quiera Y de veces cuando le entró a la loquera La vida es pesada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque es que la muerte no tiene respeto Se lleva a todo tu bando, venía viejo Quiero ser contento, mientras llega el día Debes ser de negro a toda mi familia Y espero se cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Traigan a mi entierro una buena bachatán Traigan mucho rono, cerveres, ayucanán Por si hay otra vida Por si hay otra vida Seguir en la parraña Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso con él donde quiera Y de veces cuando le entró a la loquera La vida es pesada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque es que la muerte no tiene respeto Se lleva a todo tu bando, venía viejo Quiero ser contento, mientras llega el día Debes ser de negro a toda mi familia Y espero se cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Traigan a mi entierro una buena bachatán Traigan mucho rono, cerveres, ayucanán Por si hay otra vida Seguir en la parraña Yoni Conga Díselo Prieto Rob Blackpilo Vinny Stey Zumba W Tú quieres mambo Toma mambo tú 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 Gracias.